¡Noooooo! Yo, eh... ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Bro, no, yo no juego así. Te juro que yo no juego así, bro, no. Y además, ¿por qué se hace llamar mami? ¿No es mi madre? Esa, esa, es... No tenemos nada de parecido. Obviamente no eres mi madre, así que cállate. ¡Bro! ¡Me quitó mi mano, bro! ¡Mi mano derecha! ¡Soy medio manco! ¡No puede ser! ¡Bro! ¿Y ahora qué hago? Se supone que... ¡Bro! ¡Bro! ¡Lo mismo!